¿Qué tal Nico? ¿Cómo te va? Bueno, comercios hay siempre todo el tiempo, digamos, es muy dinámico. Siempre hay, digamos, presentación de trámites o vienen a averiguar por instalación de comercios de todo tipo. En este caso, lo que vos te referís seguramente son por ahí dos comercios que son como más conocidos. Uno es el Carrefour, que va a poner un Carrefour Express y Pharmacity, son dos cadenas que son conocidas. Son trámites normales como cualquier otro comercio que se han acercado al municipio y en un caso, por ejemplo, Pharmacity ya inició el trámite formalmente, el pedido de factibilidad donde se analiza si puede estar ubicado en ese lugar o no esa actividad. Y toda la normativa que pudiera existir al respecto. Y entonces, bueno, se le dio el ok de que sí se puede instalar y está en su proceso de construcción y de remodelación del edificio, digamos. Creo, si no me equivoco, que tienen pensado abrir ahora dentro del mes de septiembre. Y por el otro lado, el Carrefour, están con remodelación del edificio, han hecho una consulta informalmente para asegurarse de que esa actividad se pueda realizar en ese lugar, pero está pendiente el trámite de habilitación en sí. Está todo bien en realidad porque están en una etapa de construcción únicamente y después presentarán el trámite cuando corresponda, digamos. Digo, ¿esto, en qué lugar van a estar ubicados estos comercios, como para decirlo? El Carrefour está en la calle Julio Roca, entre, digamos, Cástulo Peña y Tucumán. Y el Pharmacity en la esquina de Colón y Tucumán. Sobre esto, no ha habido manifestaciones de algunas agrupaciones, digo, ya tanto de supermercadistas o de farmacéuticos, porque son cadenas, bueno, nacionales en el caso de Carrefour, una cadena internacional. Y sí, obviamente que trae por ahí algunas inseguridades, mucha incertidumbre de cómo es que van a funcionar, pero lo cierto es que, bueno, que son comercios como cualquier otro y no hay ninguna normativa que impida que se instalen en nuestra ciudad. Así que, bueno, no queda más que esperar y ver cómo se desarrolla, digamos. Muchas gracias.